Hoy este espacio que además ha venido siendo objeto de objeto de a veces invasión o de que se tire basura cascajo hoy va a ser el espacio del rincón que todo mundo quiera porque aquí va a haber un parque que cuando lo veamos ya hecho realidad ahora sí nuestras niñas niños van a poder salir de las calles a divertirse ustedes a caminar en las mañanas a a reunirse en este espacio y tenemos que seguir recuperando toda la orilla que también debemos de dar las condiciones de que estos espacios que aún tenemos libres que sigan siendo un oxígeno en los primeros días de diciembre ya está entonces por aquí seguramente nos vamos a ver Mesa Capital Multicultural